Con 60 años de trabajo docente e investigativo celebrados este 2022, la Facultad de Química de la Universidad de La Habana constituye desde su fundación y sobre todo en los años más recientes, una cantera de formación del futuro científico del país. Básicamente todo, cuando se formó el 6GB, el polo científico, todos los que fueron protagonistas en esa formación fueron colegas profesores de nuestra Facultad, fueron los que formaron las nuevas generaciones que actualmente trabajan ahí y parte de esa formación continua que se lleva a cabo, la lleva a cabo nuestra Facultad. Sus aulas y laboratorios han sido testigos del desarrollo de profesionales internacionalmente reconocidos cuya labor como especialistas de centros científicos ha permitido a Cuba alcanzar logros tan importantes como las vacunas anti-COVID-19. Porque las universidades son centros de cultura, pero la creación de resultados está en todas partes y la universidad puede ser el camino, el puente a llevarlos a la práctica social, no solamente con fines económicos, sino con fines realmente de mejorar la salud humana. O sea, aquí hay un principio humanista. Muchos de los aportes que se hacen, no solamente dentro de la universidad, requieren ser encauzados. La universidad puede ser el puente que aporta, primero recibe un resultado, o la posibilidad de un resultado. La posibilidad de un resultado ya es una cosa importante. La posibilidad vale mucho. Porque trabajamos en ciencia, sabemos que proyectar, concretar una posibilidad, ya es algo, diciendo vulgarmente, que vale dinero. Y por ejemplo, las universidades ahora se están moviendo hacia las patentes, lo cual es muy importante. Como un reconocido aval de méritos en su haber, esta facultad, en conjunto con todas las universidades cubanas, trabaja incansablemente para mantener a la mayor de las antillas en la élite científica mundial. Si bien ha sido una etapa, digamos, triste y dolorosa, ha evidenciado algo que es esencial, que no hay forma de que un país se desarrolle si no se vincula a una universidad. Y es que sería prácticamente imposible pensar en el desarrollo de una nación sin consolidar primero a las universidades, como la casa grande, desde donde comienza a andar un país. Con la colaboración de la Dirección de Comunicación de la Universidad de La Habana, fue un reporte de Marilei García para Cubavisión Internacional.